Para Enrico Ferri los factores criminógenos son los siguientes Las acciones humanas, honestas o deshonestas, sociales o antisociales son siempre el producto de su organismo físico-psíquico y de la atmósfera física y social que lo envuelve Factores antropológicos La constitución orgánica del criminal En esto vemos todo lo somático, como es el cráneo, el cerebro, entre otras partes internas La constitución psíquica Aquí podemos encontrar lo que es el sentido moral, el sentimiento, la inteligencia, entre otros Carácteres personales Aquí podemos encontrar lo que es raza, sexo, edad, estado civil, educación y más Factores físicos Según estos factores, el individuo actúa según el clima, la estación, el suelo, la temperatura y la agricultura Factores sociales Aquí depende la densidad de la población, la opinión pública, la moral, la religión, la familia, la educación, la justicia, la policía, el alcoholismo, entre otros temas Muchas gracias, sistema de resiliencia educativa Hasta pronto